Lléname con tu amor señor y lléname de pasión Bravo que venció la muerte y por eso respiro y elevo mi voz Sí Quémame, véndame, lléname, quémame, véndame, lléname, lléname, quémame Pero dale, escapemos, cogemos el vuelo, dejemos el suelo, con Cristo volvemos Pero soy muy sincero, esto es pasajero, el mundo se acaba y Dios es eterno Óyeme, dale, corre a Cristo, ven, para que te llene y te queme a la misma vez Dale, acércate al bravo de la hora, te amas, dale un chance a Dios, mujer ahora Ven, dale, dale corazón, ya vengo, ven, dale, tu amor se te ama, corre, ven, dale, entrega tu arma, Cristo rey, dale, vamos, dale Quémame con tu amor señor y lléname de pasión Bravo que venció la muerte y por eso respiro y elevo mi voz Para los bravos, de parte de la trompeta del género Vasallo, el máster de las consolas, DJ Blaster, sea todo bendecido Dedicador especial a todos mis pentecostales, gracias a Jesucristo